Pasando a esto, les muestro, del año 2014, nosotros dimos una charla en el SACISA, porque el interés nuestro en ese momento, y lo sigue siendo ahora, era trabajar proactivamente con los candidatos que en ese momento se postulaban para la Intendencia. A todos les hicimos el mismo ofrecimiento, es decir, prestarles nuestra colaboración técnica y todo aquello que les fuera útil, sin costo, porque toda la agrupación funciona a don orden. Ese sería, digamos, el comienzo, y acá la llevo la firma, bueno, aparte del burro que habla, el de Gustavo, que estaba en ese momento, y también nos acompañaba ya Víctor López, y bueno, en el tiempo ganamos, digamos, compañeros, como el caso de Ángel, y su valioso aporte. Temas ambientales que, por supuesto, necesitan una mirada general, ¿no? Por eso el trabajo del estudio de todo lo que confluye después en alguna resultante, para poder ofrecer este tipo de advertencias, de sugerencias con fundamento. Sí, nosotros empezamos justamente, estamos transcurriendo el décimo año, empezamos a estudiar el tema de, fundamentalmente arrancamos del tema de la basura, recolección y todo el tratamiento de la basura, estudiando un poco anárquicamente al principio, buscando experiencias internacionales, y nos fuimos acercando a que teníamos experiencias cercanas, tanto como alma fuerte, y nos basamos mucho en la experiencia, una gran experiencia que tiene Rosario. Lo nuestro empieza desde el tratamiento de la basura en forma domiciliaria, que sería la separación, separar los plásticos, separar el vidrio, en el caso del papel, en Río Terceros tenemos el papelón, el tipo de recolección con el que se va a contar, fuimos avanzando en eso, estudiando, teníamos reuniones semanales, a veces no semanales, la recolección, el depósito, el tratamiento en la disposición final, y empezando a estudiar las condiciones que tiene que tener ese vertedero o disposición final, lo cual, ya los daños que se pueden hacer, si no es tratado correctamente los lisiviados, que es el venenito que sale después de la basura, el daño es alto, es alto fundamentalmente en las napas. En ese transcurso, nosotros, en esos 10 años, hemos estado con localidades vecinas, con gente como la gente de Almafuerte, la experiencia que habían tenido en ese momento, con lo cual, sabemos que es largo el camino, ellos, inclusive en la escuela agrotécnica, ellos hacen compos con la basura, nosotros habíamos estado también buscando fabricantes de camiones, que una de las alternativas era la recolección a través de contenedores, y bueno, nos hemos reunido con quien era en ese momento, y nos dio mucho apoyo el presidente del tema de Crece en Córdoba, que hacían separación en varios lugares, y también experiencia de Rosario con las huertas comunitarios, con compostaje a nivel industrial.